Hoy asistimos a un evento muy interesante, Dama Internacional ha llamado, tenemos la protagonista que es Anastasia, que ya es una mujer 10, porque trabaja con eventos, con la estética, bueno un montón de cosas, me gustaría conocerla un poquito de más y en primer lugar te doy la enhorabuena por esta iniciativa de reunir a mujeres todas encantadoras y además vestidas de blanco, ¿no? Sí, por supuesto, de todo el mundo, las mujeres de todo el mundo, queremos supportar y unir las mujeres de empresas o de casa que quieran estar con nosotras y inventar y encontrar y tenemos la organización internacional Dama en Rusia, en Moscú y hoy es primer evento de nosotras y colaboramos con Natalia y con Adriana de Venezuela y juntas organizamos este evento con Adriana. Aquí en Boho Club tenemos un fashion show aquí, Boho Style y también sesión de fotos y DJ y muchas sorpresas y regalos y por supuesto un lunch de nuestra jefe, chef que tiene Michelin Star. Estrella Michelin, es fantástico, muy reconocido. ¿Qué vamos a ver en este fashion show? ¿Qué es lo que vamos a ver? Las chicas con la ropa, Boho Style, porque tenemos hoy Boho Style, Boho Chic, almuerzo tarde. Y vemos desfile también de cosas originales también, porque bueno, creemos que tenemos aquí también una diseñadora que ha diseñado para que el sujetador hoy día sea más bonito, que podamos incluso enseñarlo, ¿no? Sí, muy especial, necesitas verlo. Ahora vamos a entrevistarla también. Pero bueno, cuéntame un poquito más sobre ti, porque haces de todo. ¿Tienes clínica de estética? Tengo otra empresa, es el Centro Internacional de Medicina Preventiva, Cosmetología y Estética en Moscú. Yo sé mucho de belleza, ¿podéis preguntarme de esto? Es mi profesión, me gusta mucho y también organizamos eventos. Dos cosas que me gustan mucho y también, por supuesto, viajar a España, porque España es mi corazón. Me gustaría conocer cuáles son tus planes de futuro. Espero verte mucho en Marbella. Seguro que tienen planes y tienes tus objetivos por cumplir, ¿no? ¿Cuáles serían esas metas, esos objetivos que piensas desarrollar en breve? Sí, es que vivo aquí y en Moscú, y en Moscú trabajo mucho y me gusta trabajar y quiero trabajar aquí también, porque estoy aquí todo el verano y también hacemos eventos. Es nuestro primer evento, pero vamos a hacer muchos eventos, muchos almuerzos y fórum económico y fashion show, gala, cenas o algo más para las mujeres y para los hombres. Para venir y encontrar y hablar y colaborar de empresas diferentes. Bueno, la mujer, formamos un papel muy importante en la sociedad, somos tan importantes que siempre queremos estar radiante, queremos estar guapa y tenemos que estar también al día con las novedades. Y hoy aquí también va a ser un New Working porque creo que vamos a conocer personas interesantes y, bueno, un New Working también, nos vamos a dar tarjeta unos con otros y nos vamos a conocer. Es que nosotros hacemos Networking, colaboración, juntas, ¿sí? Ayudando, ¿sí? Ayudando a las mujeres que quieran hacer algo en su vida. Bueno, pues esperamos verte mucho por Marbella, que este no sea el primer evento, sino sea uno de más que vas a hacer. Es un placer conocerte y entrevistarte. Así que ya vamos a estar en contacto para un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer para mí. Gracias.